Bueno, ¿qué onda? Ah, sí, sí, claro, sí, sí voy ¿A qué horas? Ok, sí, ahí nos vemos ahorita ¿Sí? Sale pues, gracias, bye Oye, mi amor ¿Dónde? ¿Qué crees? Me hablaron que hoy va a haber carrera de los Street Outlast 4 cilindros ¿Ah, sí? ¿Me dejas ir? Sí, claro que sí, mi amor Mira, más, mira, ten Te los llevas, llenas el tanque y luego vas a metros a llenar el tanque de mí ¡Ande, doble, dale! Muchas gracias, gracias, amor ¿Qué? ¿Qué estás pensando? No, nada, mi amor, nada Pues apúrale, porque si no no vas a ir a ningún lado a correr, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy, como escucharon en la llamada que me hicieron Es un día que se retoman las carreras Street Outlast 4 cilindros Recuerden que el día, la hora y el lugar no se sabe Hasta el día que nos hablan y nos dicen Hoy en tal lugar, a tal hora Hay sesión Street Outlast Así que, pues el carro está listo Yo siento que está en un buen momento Ya pegamos el 12-9, vieron ese video Si no lo han visto, se los dejo aquí Para que simplemente le piquen a este link Y vayan y lo vean Entonces, esperemos poder acceder a la lista Ya que recuerden que hay 10 en la lista Si acaso no viene alguno de los que están en la lista Los que están abajo esperando ascender a la lista Los acomodan en el 10-9-8-7 Dependiendo los que no vinieron de la lista Y ya de ahí, el 11-12 para abajo Los que queden son los que competimos Para aspirar a poder ingresar a esta lista De los 10 más rápidos aquí de Guadalajara Que en este caso es de todo Jalisco Porque vienen de muchas partes de aquí De todo el estado Así que, vamos para allá Vamos a llegar de pasada a poner un poco de gasolina Lo dejé en la reserva para que no estuviera tan pesado Y vamos a ponerle poquito, unos 10 litros Para que no esté tan pesado el tanque Mientras menos peso tengamos Eso siempre es un beneficio para correr Así que, vamos a la gasolinera Ahorita nos vemos Listo señores Ya cargamos aquí en la gasolinera 10 litritos Y pues ya estamos listos para irnos al lugar Donde el día de hoy se va a hacer la sesión Así que, acompáñenme en el camino Escuchen en el túnel Que tengo que pasar para llegar a donde vamos Que bonito truena el Wattbox Con las explosiones que hace La verdad es que eso es una exquisitez Así que, disfruten el camino Chequen ese sonido como truena Así que nos vemos allá Con todos los que van llegando Los de la lista Los aspirantes Y todo el staff de los Street Outlast Así que, nos vemos en el camino Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien Vamos a ver qué tal la arma De mecánico se sabe que sí Pero por poner llantos, quién sabe Bueno señores Pues ya está llegando toda la gente Aquí la verdad es que está súper oscuro Miren, se quito mi lámpara No se ve absolutamente nada Ya di toda la vuelta Miren, me di toda la vuelta así Sin la luz Para que vean cómo está aquí Totalmente oscuro Lo que pasa es que aquí en la avenida principal esta Está lleno de lámparas Pero están apagadas por lo general No sé por qué Entonces voy a mostrarles un poco de los carros que hay A ver si alcanzamos a verlos Bueno, aquí está el mío Aquí está también ya el S3 de El buen compa Aldemar GTI El hermoso Shadow de los americanos Y pues todo allá al fondo Que no se alcanza a ver Está lleno de carros también Listo señores, pues vamos a iniciar Me toca la primer carrera Contra un S3 como el mío Así que ahorita la van a ver desde afuera Vamos a darle y a ver si podemos aspirar a la lista Hola Listo señores, ya aventamos la primer carrera Contra el S3 que les dije Igual al mío Creo que es del mismo año Ahorita preguntamos Pero pues ya ganamos la primera Ahora hay que esperar a ver contra qué otro carro nos toca Para ver si podemos ascender A participar en la lista Ahorita van a seguir los demás aspirantes corriendo Y pues les sigo dejando tomas de esas carreras Ya que me toca correr otra Pues se las paso Ahorita van a seguir Ahí es Ahí es, el S3 ¿Qué onda? Pues bueno, el día de hoy No fue como esperábamos Llegó la ley No nos permitieron hacer lo que hacemos ahí A pesar de lo organizado que estamos Así que Se terminó por hoy Las carreras Vieron la primera Que fue la mía Gané Este Checaron ya el video Después hubo Dos o tres carreras Creo Igual ya las vieron Pero pues esto se va a posponer Para otra ocasión Hacerlo en algún otro lado Que se pueda correr Así que No los despido del video Pero sí De este día Y nos vemos El siguiente día que se organice Que no sé cuándo vaya a ser Espero que otra vez Me deje mi esposa ir Sin tener que lavar atrás Así que nos vemos en otro día Que se organice Pues para terminar con esta sesión Gracias a todos Y nos estamos viendo Saludos ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno Para ustedes Pasó simplemente Unos segundos Porque siguen en el mismo video Pero para mí Pasaron Tres días ¿Por qué sigo el video hoy Y lo sigo de día? Porque en estos tres días Que han pasado No sabemos Cuando vaya a haber Otra sesión de Street Outlast Para retomar Lo que se quedó a medias Porque el día que corrimos Que lo vieron ustedes hace rato Nos corrió la policía Entonces vamos a terminar Este video Con algo bello Algo hermoso Ya que volví a comprar Otros rines OM O sea unos originales Para el S3 ¿Por qué compré Otros rines originales? Porque los que tenía Se los vendía Mi buen amigo Javi Que le mando un saludo Que tiene un bocho turbiado Y otros 6, 7 carros Hermosos Le encantan los Bags Y espero un día Podérselos mostrar Si no Los pueden ver En el video de Néstor De Bags Zone Entonces Ahorita vamos caminando Saliendo aquí de mi trabajo Porque dejé el carro Con mi amigo César Y su papá Que le hicieron el Yogi En una llantera Ya que le monté los rines Ahorita aquí les platico Qué onda Ah ya sé De mientras Les voy a dejar Unas tomas de Cómo se veía Con los rines Que le acabamos de quitar Sass Listo Ya llegamos aquí A la llantera Con mi buen compa César Que ya nos conocemos Hace un ratote Y su jefe Miren acá está Su jefe A quien le dicen El Yogi Aquí les voy a poner Una imagen al lado Para que vean Por qué le dicen El Yogi Cuánto tienen aquí Con la llantera Como 28 años 28 años No mames Un chingo Aquí los pueden encontrar Exactamente en la curva De Zapopan Aquí enfrente Está la curva Les decía que le cambié Los rines por los originales ¿Por qué? Déjales digo rápido Porque los que le puse Aunque eran 7 y medio De ancho El offset era más chico Y al ser más chico Sale más el rin ¿Verdad? ¿Correcto? Y por eso está Mi salpicadero ¿Cómo está? Todo bien tostado Ya como chicharrón Entonces por eso Le puse los originales De todas maneras Los que quité Los quiero pintar Les voy a pintar Yo creo que negro Perrón ¿Cómo ves? Negro piano ¿Sí? O que nos digan En los comentarios A ver qué color Les gustaría ¿Tú qué dices Yogi? Negro piano Negro Todos dicen que negro Pues bueno Los voy a guardar Y los voy a poner De vez en cuando La idea es tener estos Para que ya no esté Pegando tanto en el salpicadero Esa es la idea Ahorita les dejo Unas tomas De cómo quedaron Ya que hasta ahorita No han visto Qué rines la compré Solo les adelanto Que son originales De Audi Pero de un modelo Más reciente ¿Cómo se ve? No Simón Y luego les muestro El carro Es más De aquí les voy a hacer Una toma rápida Miren Venga Para quedar en el carro De César Miren qué bonito Se ve el Swift Y se ve ancho ¿Qué medidas son? 17 por 8 y media Y 7 y media Adelante Súper bien ¿No? Ven Como con Sony Rines Con eso cambia mucho ¡Súper bien! 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 ¿Qué onda? ¿Qué opinan? ¿Cómo se les hace a ustedes que se ve? La verdad, a mí me encantó cómo se ve con estos rines Porque como les comentaba, el offset que traen hace que el rin quede un poco más adentro Y la verdad es que cumplió el objetivo que yo esperaba Como con los rines originales que tenía antes, el modelo que lleva este ¿Cuál era el objetivo? Que no raspara Y si efectivamente ya no raspa Ahorita les voy a dejar unas tomas de Cómo quedó el salpicadero delantero con los otros rines Ya que salía más A pesar de que son igual de anchos que los originales A pesar que los rines que traía son 7.5 de ancho Igual que los originales que lleva este carro Y los que acabo de comprar Por el offset que les comentaba, pues raspaba más Déjenme en los comentarios qué les pareció el cambio Y díganme de qué color les gustaría que pintara los otros rines Los que tenía, que están dorados ahorita ¿Para qué? Pues para estarlos poniendo de vez en cuando Me gusta, los que no me conocieron El GTI cuando lo tenía o el GLI o los otros carros que he tenido Por lo general tengo dos o tres juegos de rines Para estarlos cambiando me gusta que se vea diferente de repente La verdad es que se ha acomodado y pues he tenido la fortuna de siempre tener dos juegos o tres En este caso pues solo me quedaré ya con estos dos Sobre todo con los originales que como les dije los vendí a mi amigo Javi Y pues quería estos pues para en su momento que tengan que vender el carro Tiene mucho más valor el carro con los rines originales Así que pues bueno ya de nuevo tiene rines originales que en este caso son de un modelo más nuevo Por último les comento que en cuanto se vuelvan a hacer las Street Outlast cuatro cilindros Pues ahí estaré Les grabaré contenido para que puedan ver las carreras Y sigan disfrutando de todo lo que se organiza ahí Muchas gracias a los que vieron este video Gracias por su apoyo Si les gustó ya saben qué hacer por favor regalen un like Compártanlo, compártanlo Eso es muy importante para que Pues más gente se suscriba Más gente vea los videos y pueda hacerles yo más videos de estos Recuerden que si activan la campanita como esta Les recuerda cada que yo suba un video nuevo Así que pues nos vemos en el próximo video Saludos a todos y gracias Bye